Y aquí estamos en el refrigerio con Víctor, ¿qué les ha parecido el refrigerio que hemos traído para ustedes? Felicioso, mayormente en el momento que estamos, estamos trabajando aquí nosotros en el campo, la majambrita, con agüito y todos, estamos bien felices con ustedes también, que les aleguen el ambiente, fue el momento que ustedes los regalan a nosotros, estamos trabajando estos días domingos por ver, por el sustento de la familia, como tienen salvador, es bastante merecido también, nosotros los ancianos aquí en el campo trabajamos. ¿Ya los jóvenes ya no quieren va? No quieren jalar ellos, solo elías nomás, que rebusca y ustedes. Pero porque elías no se en el campo igual que yo y ustedes. Es lo bonito, es lo bonito. Y yo mire debajo de agua, yo aprendí un poquito, yo no soy un gran artista, pero... Nos divertimos haciendo, haciendo ruido, ¿verdad? Hay gente que a mi me dice, mire, me dice, sí, 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 hay gente que no es cumpleaños y todo, hay gente que no puedo ir, mira, yo ya le he querido ir, pero como me alienten en la jornada una, el señor está bien topado, les levanto el maíz, no, que yo con mucho gusto a ustedes, el beso, va. Ayer el compañero, ayer de mi papá, es, sí. Sí, sí, yo viera que yo estaba con el compañero, Ayer venimos a buscarlo para que fuera y me dijo usted que estaba muy ocupado trabajando. Yo le digo como el señor, él manda y uno, no, como dejarlo guardado, mire, como tiene el maíz ahí. Ok, bueno, entonces terminamos el refrigerio para que sigamos cantando. Los queremos a buscar mucho. No, yo los aprecio mucho, son mi gente. Es como se busca, yo quisiera estar con su gente también, con la gente de El Salvador porque son las mismas. Yo quiero cantar con ellos porque me gusta cómo maneja el quinto señor. Con los Cáceres, ellos son apellidos Cáceres, van a venir un día a Santa Ana. Porque aclararles que ahorita estamos en Santa Ana. Y les pasó a usted que me ayudó cantando a mí. Les conté, ahora les conté. Y dijeron ellos que están dispuestos a cantar con usted. Y con don Ismael también. También, ¿no? Vamos a venir un día, hoy para diciembre, pues los voy a traer por acá para que los conozcan. Pero si hay un delío, donde usted quiera. Oye, en mi casa. Ah, también. Vamos a ir a conocer la casa de ustedes. Sí, pues sí, vamos, vamos. Entonces, vamos a terminar el refrigerio para que sigamos cantando luego. Sí, está bien. Vaya. Pues sí. Entonces. ¿Qué? Señores y señores, van a cantar una de Vicente ahorita. Para toda la muchachada allá de lejos, pues, y que, los que me escuchen, pues. Y que ya no sé, porque solo Dios sabe, Él dispone nomás de la vida de nosotros, va. Por lo menos, nosotros a veces gozamos el momento, ¿verdad? El momento. Porque lo demás, lo demás solo Dios lo sabe, ¿verdad? Sí. Pero lo importante es que estamos en el momento, pues, yo quiero cantarles algo de lo que yo puedo, pues. Y muchas bendiciones a los que lo están viendo, va. Para los que lo están viendo. Ajá. Para los que tienen simpatía por nosotros, pues. Nosotros somos unos campesinos pobres, pues, que los rebuscamos aquí en El Salvador. Que no les falten las... Tortillas. Las tortillas, ¿verdad? Y, pues, y para ellos, pues, quiero cantarles una canción humildemente de Vicente que dice... Vamos, vamos, arranque. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Vamos, pues. T. Tавать, Rosario. Y, por favor. Tántame. Hay conmigo. Tañate, glu. Trabajo. Toma. Y que me dejo. Trabajando. Y ahora, la verdad. Trabajando. Y yo, la verdad. Bueno, en la verdad. Y dejo a tu amor yo me aferro. y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aperro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no puedes ni verme, porque te conviene callar nuestro amor? Ahí está, buena mi chorita. Como si la canción se oye corta, porque como no hay intermedio, no hay nada, solo yo, y yo, y yo, y la guitarra. No, le ayudan ahí, le ayudan ahí. Mi chorita, ¿cuál otra se puede usted, mi chorita? Vamos a ver, otra que se pueda. Una de, o sea de Vicente, o otra. Ya me voy, derrotar. Bueno. Ya me voy para siempre. Buena. Para nunca volver. El amor que yo quisiera. No, no tiene. Dice, no me supo querer, ya me voy derrotado. Me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, eso hay chorita. Solito me dejo, voy a bajar, para mí, trataré de pasar, mi vida, mi vida más tranquila. Si sigues el dolor, ya no me importa que mi hogar se lo haga. Y ya, ya me voy derrotado. Ya me voy derrotado. Me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó, solito me dejó. Buenale, buenale. Ahí está. A lo que más o menos va. Y eso que improvisando. Estamos improvisando, porque va, aquí no estamos nosotros con el equipo, nosotros, simplemente estamos cantando con ellos, que ellos los simpatizan, los siguen, y no los podemos despreciar. Verdad, ya nosotros... Aquí estamos, nada más en el receso, porque aquí tenemos... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo yo? Usted. Henry. Con Henry, ya él sí, porque ya es un profesional, y yo estoy ahí con el conjunto de él, mucho gusto. No, hay que profesional voy a ser, yo igual, no, me falta que aprender ahí, mucho. ya está, ya está, ya está, ya está. Oye, hoy ya vas a Navidad. Yo nada más lo sigo ahí, ya vas a Navidad. ¿Cuál es la canción? Vamos a cantar una canción del Bufo Primavera, que es Si te vas. Un, dos, tres. Si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, triste será el vivir, eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco mi error, no debí poner a prueba tu amor, todo lo que causé, me lo imaginé, hoy te pido perdón. Perdóname, mi amor, ya no vuelve a suceder, prometo que jamás la tentación, no me volverá a vencer, perdóname, mi amor, perdóname, mi amor, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad, y no me deje solo, por favor, jamás, jamás. amor, 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 mi amor, perdóname, si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar, pues sin ti, mi amor, ya no puede estar, ni un minuto más. eso, bueno, corto, yo le iba a seguir, estoy tratando de alcanzarlo, y no me dejaba. Sí, No, es como ahí tiene un trastiempo, Yuca, es que tiene un trastiempo, no, pero ayúdame, nos fuimos sin ensayarla, no, es que ya cuando le ensayen, no, es que él tiene un trastiempo, esta canción hay que entrenarla mucho, porque la estoy cantando improviso, porque aquí hay un trastiempo que él no se lo puede, si usted dijera, si te vas, hágale usted, si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, Más triste será vivir, eres mi único amor, mi primer amor, hoy me muero sin ti, amor, mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar, pues sin ti, mi amor, ya no puedo estar, ni un minuto, Ahí se oye chivando, después yo por una segunda, bueno, préstemela, como a las doce se embarca Lupita, me dijeron por ahí, eso, ah vaya, aquí, aquí me dijeron, pidieron, ahí, usted la puede, la puede, un poquito, un pedacito, yo le voy a la segunda, va, ahí voy yo, va, ahí va, ahí va, Como a las doce se embarca Lupita, se va a embarcar en un buque de vapor, Y yo quisiera formar de un chubasco, y detenerla en su navegación, otra vez, Como a las doce se embarca Lupita, como a las doce se embarca Lupita, se va a embarcar en un buque de vapor, Y yo quisiera formarle un chubasco, y detenerla en su navegación, ¿Dice algo más o solo eso? No, solo eso, como allí dijo, allá tiene que ir con usted, puede ser, sí, bueno, entonces, Ni un adiós, eso, bueno, vamos, 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 pues, vamos, Ni un adiós, bueno, Ay tú me dijiste, cuando de aquí, tú te marchaste, yo muy precisely, que me querían en ti confié mis alegrías pero al saber supe perder Dios te quiere solo y muy triste con mi dolor iré sufriendo sin tu calor me iré muriendo sin tu calor me iré muriendo saludos a todos yo les agradezco mucho a ustedes que los vinieron a ver nosotros aquí donde estamos trabajando y que andan buscando los talentos de nosotros para que hagan los últimos talentos míos levanten la cachorra quiero ver levanten la cachorra quiero ver no pero como yo no gracias por tomar el tiempo de compartir con nosotros también espero que hayan disfrutado el refrigerio no gracias nosotros nos sentimos bien felices y ojalá que tal vez si Dios me da un poquito más de vida yo quiero juntarme con todos los que usted ha reunido porque es bueno que lo rellenamos todos va para estar juntos para estar con una alegría porque yo no soy un gran profesional pero como hay personas que pueden poner conjunto que tienen ellos allá está bien adecuante yo podría cantar tal vez en un convivio que tenga usted o que los que manda puede cantar o aquí o allá aquí nos vamos a reunir un día y también vamos a llevar un mensaje a las madrecitas a las madrecitas a las madrecitas o algo usted tiene su madrecita si todavía tengo mi madrecita vamos a dar un saludito mire Hugo Paredes a don Omar Martínez a Flora Castillo a Becker Paxton a Eliezer a don Mateo Coreas que estaba cumpliendo años saludo a doña Rosa bendiciones su cumpleaños a Rafael Marroquín a Manuel Omar a doña Mari Reina y Blanca y a Alma Sánchez también a María Latitis a todos los que nos conocen todos los que nos miran saluditos a todos y gracias ahora ustedes son parte de este proyecto vosotros salvadoreños ya vamos pues gracias a doña Carmen muchas saludos bendiciones no es tan fácil agarrar una métrica no sabe que va a tener su guitarra a Luis Alguero mire si mire improviso él me acompañó y yo no me estaba inventando y será cierto que dicen que la guitarra es como la mujer si entre más se toca más música usted tiene su música yo se le busco más yo la tengo por otro lado la mujer es como yo la tengo en mi ser yo la toco a mi manera usted la va a tocar a mi manera la música la guitarra tiene tiene es como la letra la letra tiene su letra yo dije la guitarra es como la mujer esta una canción así esta una canción esta una canción esta una canción así va la pueden la vamos a ensayar porque no la puedo yo bueno vamos a despedirnos saluditos a todos bendiciones gracias por acompañarnos y le vamos a cantar a los que cantaron que linda todos el cumpleañero el cumpleañero el cumpleañero ah claro el cumpleaño va o le va a cumplir o le falta más cerca para cumplir si acaba de cumplir si ya cumplió esta ahí podemos cantar todo esta sol las mañanitas que cantaba el rey David hoy hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer en felicitarte eso quisiera ser un Juan Juan quisiera ser un San Pedro para venirte a cantar con la música del cielo ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mirar que ya amaneció felicidades felicidades a los que están cumpliendo Mateo Corea muchas bendiciones para ustedes y para todos que están cumpliendo felicidades y los que van a cumplir todo este mes y los que acaban de cumplir bueno hasta la próxima saludos saludos gracias a todos gracias a todos y gracias a todos